Estamos de fiesta hoy, 31 de octubre, porque una ley provincial se ha dictado reconociendo al 31 de octubre como el día de las iglesias evangélicas y también el día en que conmemoramos la reforma protestante. Así que estamos muy contentos porque tenemos, se puede decir que a través de esta ley se está destacando, reconociendo el trabajo silencioso que por años la iglesia evangélica en todo el país, no solo en la provincia, ha venido realizando. Contanos un poco de qué se trata la celebración de hoy, qué es lo que van a estar haciendo. Bueno, comenzamos aquí en San Carlos Sur, frente al templo de la iglesia valdense porque es la iglesia de la colonia desde la primera hora en que los pastores llegaron aquí junto con pastores protestantes, metodistas, luteranos y otras comunidades y sobre todo quedó instalada la iglesia valdense, por eso queremos salir desde acá y hacemos una caravana hasta el parque de las colectividades en San Carlos Centro donde vamos a realizar el acto. ¿Van a estar presentes también fieles y autoridades de otros lugares o solamente gente aquí de San Carlos Sur? No, gente de la colonia de San Carlos, o sea que de la región, de la zona. También sabemos que van a venir de San Jerónimo Norte, gente de allí y quizás de otros lugares, no sabemos. Es un día hábil, ese es el tema. Día de trabajo, día hábil, es difícil que la gente tenga disponibilidad de tiempo y horario pero bueno, confiamos en que vamos a tener un trío grupo.